Es mi vida, que es tu vida Que yo vivo en el amor Es mi día, es tu día Que respira mi ilusión Tú no duermes, yo despierto En tu dulce despertar Yo no entiendo, tú me entiendes Mi pobreza a imaginar No lo tengo, tú lo tienes Una vida no mortal Si yo duermo, que no existo Que yo existo al despertar Cuanto tiempo yo he dormido Imposible imaginar Cuando pienso en la vida Que regalo he de llevar Pero el día en que me despierte Yo no puedo más dormir Estaré cantando siempre Para siempre No habré pa' el amor No habré pa' el amor No habré pa' el amor No habré pa' el amor